De plano, miente. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Presidencia de México acusó de intervencionistas a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Entre las organizaciones que actualmente son financiadas por la USAID, se encuentra artículo 19. Las descalificaciones del presidente López Obrador son frecuentes. Que hay medios que son fábricas de mentiras. Los periodistas mexicanos siguen esperando justicia para sus compañeros asesinados en 2022. Más que nada por luchar, porque podamos desempeñar esta profesión que es tan bonita. Aunque cinco personas fueron sentenciadas como autores materiales, quienes financiaron los homicidios de dos reporteros hace poco más de un año en Tijuana, siguen libres. La justicia ahí no se cumplió. Una historia conocida por Miguel Cervantes, quien en 1988 cubrió el asesinato de su compañero y amigo, Héctor el Gato Félix. El practicar su libertad de expresión, lo que lo llevó a su muerte. El periódico donde ambos trabajaban, publica semanalmente desde hace 35 años, una plana exigiéndose castigue al homicida intelectual. Aún así, muchos ya lo olvidaron. Me solté hablando, por ejemplo, de Héctor Félix Miranda, y todo el mundo me dijo, ¿y quién es ese señor? No le tapen la cámara a mi compañera. Como en el resto del mundo, en México los periodistas padecen asesinatos, acoso judicial, espionaje y precarias condiciones laborales. Sin embargo, hay muchos que ejercen el lema de hoy, que es mantener la libertad de expresión como motor de todos los derechos humanos. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com.